Carla ha sido, entonces, no sé, el proyecto principal y el eje de mi propia existencia. Es un cúmulo de experiencias en un mundo que me ha costado entender muchos significados, por decirlo así, convencionales. Una persona que se identifica con la bifurcación entre lo convencional y no convencional. Lo que más la mueve en esta vida es romper con los pensamientos y comportamientos instaurados para mostrar otras maneras de asumirse en el mundo. Me ha costado tragar entero a lo largo de mi vida. He cuestionado y me he cuestionado como desde lo más mínimo hasta lo macro. Y así mismo con todo lo que me rodea. Entonces yo creo que estoy en ese proceso aún de construcción y de seguir pues como explorándome. He venido como entendiendo esa parte mía que es como el no binarismo, porque desde muy pequeña no entendía, no me sentía como mujer, lo que es el significado de mujer. Y no me sentía tampoco como hombre, entonces uno quedaba como en la mitad, pero entendiendo que igual mi cuerpo y mis órganos genitales son femeninos, pues no identificarme con lo que una mujer normalmente se identificaría o con lo que un hombre, sino que sentía una sumatoria y no entendía por qué había que ponerse aquí o allá. Ha sido también hace poco como esa otra manera de empezar a explorar también todo lo que es uno. Un proceso que aunque no ha sido fácil, lo ha asumido con entereza. Hace más de una década decidió hacer pública su orientación sexual. Se enfocó en hacerle ver a la gente que lo distinto es lo que le permite a los seres humanos tener otras alternativas como oportunidad de crecimiento social y estructural. Hace aproximadamente 12, 13 años he vivido ya mi orientación sexual, que es homosexual, abiertamente, entendiendo que no tengo por qué sentirme mal, que no hay nada de malo en ello. Y que uno entendiendo que vivimos en Colombia, en Medellín, que hay toda una estructura social binaria, heteronormada, machista, homofóbica, racista, clasista. O sea, todo lo que esas palabras tan destructivas significan, lastimosamente tienen mucho poder en nuestro país, en nuestra ciudad. Entonces para mí también se volvió todo, como todo un estilo de vida, por decirlo así, enfocarme en hacerle ver a la gente que no hay nada de malo en lo distinto, en lo diverso, en que al contrario ahí es donde más podemos aprender, en donde podemos nutrirnos de otras experiencias y otras maneras de ver la vida. Desde hace algún tiempo también pues defendiendo mucho toda la parte de la población LGTQ, porque pues hago parte y porque directamente siento de muchas maneras lo difícil que ha sido que uno sea algo como invisible para una sociedad que se supone que está constituida en libertad y en un libre pensamiento, en un libre sentir. Y es que para experimentar aquella libertad, desde hace tres años puso en marcha su propio proyecto musical, en el que a través de las melodías, performance y letras contestatarias le hacen el quite a la pornomiseria. Propone la resocialización a través del arte y le hace frente al sistema. Toda la vida pues en el mismo cuestionar y muchas cosas, ya haciéndome como mis propias ideas y generando un propio criterio de cosas que para mí no estaban siendo como que esto está bien o esto es justo o esto es... Entonces empecé a ver un montón de dinámicas que yo decía, hay muchas cosas que están mal y yo no tengo otra manera de comunicarme sino es el arte. Advan es el proyecto de existencia como de cuatro seres que nos conectamos a través del arte, de distintas ramas del arte pero que nos encontramos pues como en la música, como una nave nodriza es como la música. Es un proyecto musical, el cual tiene alto contenido pues digamos así como de pronto social y político, activista. En defensa de las ideas y prácticas inusuales y en protesta ante la invisibilización de la población LGBTIQ, estos cuatro talentos crean contenido musical hiperformático asumiendo desde el queer rock, contrarrespuestas. Entonces viene siendo como ese cúmulo de cosas que nos dan como libertad a nuestro ser realmente, o sea como que ahí tenemos música, arte, podemos influir bajo un parámetro pues como de que lo queer y lo raro es pues para nosotros lo más divertido y lo más parchado. El performar con baile, el arte gráfico y estético se concentran en esta banda que hasta la fecha cuenta con dos EPs y un álbum. La Bad Ban, una revolución armónica en la que sus integrantes fluyen desde el amor, el desamor, la diversidad y la sociopolítica. Tocamos temas de diversidad, de amor también, pero una revolución como también desde el amor. O sea y no es como a manera de, ya sé que esta frase la han dicho muchas veces, sino como que entendamos que cuando hablamos de una revolución de amor es como que no queremos pagar con la misma moneda, o sea como que ya nos cansamos de que si vos a mí me discriminaste, entonces yo también te voy a discriminar a vos porque vos, entonces se vuelve un ciclo y un, entonces queremos romper eso, como ya sabemos que hacemos parte de algo que ha sido vulnerado, pero le vamos a responder con arte. Y eso los asusta más, o sea, eso también incomoda un montón, porque de lo que más nos gusta es incomodar, o sea como que si no se incomodan y no se desestabilizan, no van a entender que hay cosas que en serio hay que empezar a mirar con lupa y organizar. Juan Camilo López Rendón, un comunicador audiovisual que llegó a este lugar en el 2019, desde entonces ha sido el baterista y el performer de este, como él lo llama, su lugar seguro en el que su ser libera lo que durante muchos años reprimió. Es consciente de la responsabilidad individual y colectiva que como persona y como grupo se han aventurado a asumir. Más que hacer parte específicamente de la Bad Band, representar o tener la posibilidad de estar en una tarima te pone como una responsabilidad en las manos de llevar un mensaje positivo que de algún modo genere algún tipo de conciencia en mucha gente o en poquita gente, en las personas que nos quieran escuchar, las personas que se quieran cuestionar, y yo creo que eso es como lo que me parece importante de pertenecer a la Bad Band. Saber que en la tarima tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje que muchas personas están queriendo decir y que con nosotros podemos, y que nosotros podemos ser como esa ventana o esa posibilidad de decirle lo que esas personas quieren al mundo. Usar el cuerpo como un lienzo para escribir y manifestar sus discursos. El plus de la Bad Band, pues como dentro del performance que desarrollamos en la tarima, es como la liberación del cuerpo. Y cómo hacemos con eso, porque sabemos que el cuerpo es como un arma muy poderosa que podemos como construir y adecuar para poder expresar lo que realmente somos. Lo que viven en el escenario es lo que sienten en su vida cotidiana. Para nosotros es muy importante poder ser lo que somos en tarima y fuera de la tarima. Decimos que es importante que se nos escuche, decimos que es importante que se nos vea la problemática que está a nuestro alrededor. Decimos que hay cosas que están cambiando, pero que hay cosas que tienen que cambiar más a fondo. También es muy importante abrir el espectro de cuáles son las posibilidades de ser y de expresarse. Que hay veces como que el mismo entorno se encarga de limitarlo. Porque dicen como bueno, cree bien que seas gay, pero lo que más me gusta es que no se te nota. ¿Por qué no se me puede notar? O sea, se me puede notar hasta el punto que yo quiera expresarlo, siempre y cuando respete mi entorno. Y como yo respeto mi entorno, pues lo que mínimamente espero es que el entorno me respete también. Carol en el bajo, Juan Camilo en la batería, Carla en la voz principal y Álex en la guitarra. Desde sus micrófonos e instrumentos cuestionan lo nombrado como lo malo y lo bueno. Deconstruyen las palabras y los significados. Una banda que se ha convertido en el amplificador de sus ideales. Para mí es todo lo que implica ser muy, muy, muy feliz, ser libre, encontrar complicidad, el escape de lo que es la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!